¡Gracias! Tenemos que sufrir Para cubrir Nuestros sueños Ser valientes sin luchar Ser alguien para alcanzar Al final vas a tener Estoramiento 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 El final vas a tener Y no te dijeron Eres luchar Y no te dijeron Estoramiento Ser valientes sin luchar Y no te dijeron Que no te dijeron No te dijeron De esta manera Estoramiento Sé que no es fácil de lograr Ante tu sueño, y no importa Al momento de recorrer No puedes fallar Al final vas a tener Y al final sabrás Que es luchar Y si no es fácil de lograr Ser valiente sin tu sueño De contar Y si no es fácil de lograr Y si no es fácil de lograr En el final te molesta Para alcanzar Al final vas a tener Y si no es fácil de lograr Y al final sabrás que es luchar Y solo sabrás ser valientes y tus sueños de voluntad Y solo sabrás ser valientes y tus sueños 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 El arcángel en que él estará Cuando desnude la guerra empezará Desde eso y hasta los cuartos hasta el final Se acercan los tiempos de gran adversidad Feores de un juego entre el bien y el mal Caballan al cielo y a las de su estará Se acercan los tiempos de gran adversidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vivimos tú y yo y se ha quedado entre empezar lo de adiós Me diste tanto y ya todo terminó y mi alma se consume en el dolor Y todo el tiempo que vivimos tú y yo se ha quedado entre empezar lo de adiós Me diste tanto y ya todo terminó y mi alma se consume en el dolor Música 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 Te hundes en un abismo, la oscuridad te atrae Tus miedos me controlan, te hacen existir Lucha por tu vida, y que bien te pueda Tus miedos me persiguen, las esperanzas te abandonarán Te hundes me controlan, te hacen existir 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 Te hundes me abandonando, te hacen existir Te hundes me controlan, te hacen existir El ex toen, la ano a majea Pasen son falen completamente Esto se enamoran, te levanten Verdad? Bueno, R-L-Roy, acuada, te dicen Cuidas de ella tu vida, sufres tu ambición Sientes la bonita, sufrides con dolor Veniendo en tu vida, haces tu interior Tu alma es cintura, haces tu existir Tu alma es cintura, haces tu interior Tu alma es cintura, haces tu interior Tu día es el sonar, la energía es su ritmo Contrante el metal, tu mundo cambiará Venga la maldad y el puro de atroangen El metal sonará a un nivel global Y todo surgirá El metal sonará Lutaron con la fuerza El que viene a dar Tú y yo somos de ellos De teneros sin dudar No venir de lo mismo Como tíguos del metal Y el reino de elegirlo Esa es tu verdad El divino de desprecio El rubro al mar Hermana del metal Un color normal Un mercado que llevamos Y eso nunca morirá Melodías del solar Energía en su ritmo Lutas del metal Tu mundo cambiará Reina la maldad Y el furor a enroquear El metal sonará a un nivel global Tú y yo somos de ellos De teneros sin dudar No venir de lo mismo Como tíguos del metal Tierra en un peligro Esa es tu verdad El divino de desprecio El rubro al mar Estar ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.